Vamos ahora, vamos a hacer un rosetón, dado lo mismo, que tenemos que tener cinta, tijera y pegamento. Tijera, pegamento, puede ser silicona o cualquier cosa que pegue y cinta de regalo, plástica. Ya sacamos un buen pedazo, cortamos con las tijeras. Ya, uno, un pedazo, amarre, dos, ya, para hacer la cimita. Ya, esto lo doblamos, lo cruzamos, doblamos y acá lo amarramos con esto. Súper simple, súper menos complicado, a ver, lo amarramos. Lo pasamos, lo tenemos que amarrar. Ya, lo amarramos, todavía no hemos terminado. Ya, cortamos el sobrante. Y con otro pedazo de cinta, al menos ahí, ahí ven ustedes como lo hacen, le ponemos para el botón. Pegamos, damos vuelta, damos vuelta, cortamos. Y pegamos. Y pegamos. Ahora. Ahora, en la tijera, vamos a agarramos. Vamos acá. Vamos acá. Vamos a agarrar el rosetón. Una rosita, linda, preciosa. Igual que esta. con plástico. Con plástico. También podemos hacer otra. Acá, de color rosado. Este es más grande. Este es más grande. Un pedazo. Este es más grande. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. el foco y volvimos cortamos, amarramos bien amarrado tiene que amarrarse bien así que le damos otra vuelta ahí sería mejor se cortan los sobrantes y se cortan los sobrantes al botón que no se quemen los dedos con la silicona porque ya me ha pasado entonces tratar de no este no es este es ahí 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 dar la vuelta aquí 2 a 2 i i a i i a Sobran... Con la tijera. Ahí tenemos un rosetón rosado. Así, amigo mío. Tres rosos bañe. Muy lindo. Y sin perder azar.